Luego de participar en el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, El A.I. Morales regresará a Cienfuegos. Este 2022 inició una gira por la isla que comenzó por la más oriental de las provincias cubanas y durante su periplo llegará hasta la Perla del Sur. Hicimos una presentación aquí en el Teatro Terry. De verdad que fue maravilloso compartir con la agrupación de Rolo. Hay unos musicazos de tremenda calidad. Me sentí súper, súper bien. Y por supuesto siempre Cienfuegos me recibió lindísimo. Nosotros estamos pasando por Cienfuegos en la tercera semana de septiembre. Con la gira oficialmente vamos a pasar por aquí. Vamos a hacer el Teatro Terry. La gira marca su regreso a los escenarios tras meses ausente a causa de las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 y propicia además un encuentro con diferentes públicos, entre los que sobresalen los jóvenes universitarios. El cantautor, que celebra 22 años de carrera artística, promociona su más reciente producción, El Secreto, a la vez que se vincula con el activismo social. Mi humilde aporte, lo que yo puedo traer, mi granito de amor, es a través de la música. Estamos visitando los hospitales a los niños especialmente que están recibiendo tratamiento de cáncer, llevándoles libros. Estamos visitando las casas sin amparo filial. Estamos teniendo un encuentro con los jóvenes, hablando de diversidad y no violencia, que es a lo que está dedicada esta gira. Esta gira está dedicada a la diversidad y a la no violencia. Estamos haciendo una cantata a los médicos, a modo de agradecimiento por todo el amor que nos han dado y que nos siguen dando. Es así que el recorrido tiene como objetivo fundamental crear un puente de amor entre la música, la juventud y la sociedad en aras de un mayor crecimiento como país. Alien Armas Enríquez, Notisur.